Buenas a toda la audiencia de Giramundo TV. Este domingo 2 de julio acá en la provincia de San Juan se estuvieron realizando las elecciones donde se estuvieron votando la categoría de gobernador y vice. Bien, esto se da en un contexto luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación inhabilitara la candidatura del actual gobernador de la provincia, quien es Sergio Uñan. Según lo que estuvo informando el Tribunal Electoral, el 70,55% del padrón estuvo recurriendo ayer a las urnas. Esto también se da en un contexto diferente ya que estas son las segundas elecciones en las que estamos votando bajo un nuevo sistema electoral denominado Sistema de Participación Democrática o también como muchos lo conocemos que es el CIPAD. A este nuevo sistema electoral se lo compara mucho con lo que estuvo sucediendo en los años 90 donde las personas estuvieron votando bajo el sistema de la ley de lemas. Este sistema propone la creación de diferentes agrupaciones las cuales están conformadas por diferentes subagrupaciones. En estas elecciones se presentaron cuatro lemas. En primer lugar estuvo el lema Unidos por San Juan de Juntos por el Cambio que estuvo conformado por cuatro subagrupaciones. El lema San Juan por Todos del oficialismo estuvo conformado por dos subagrupaciones y por otra parte estuvo también presentándose el lema Desarrollo y Libertad de la ultraderecha con cuatro subagrupaciones. Por último también estuvo presente el lema Frente de Izquierda quienes solamente estuvieron conformadas por una subagrupación. Los datos provisorios se estuvieron dando a conocer alrededor de las ocho y media de la noche y justamente el gobernador electo que asumirá el próximo 10 de 10 de diciembre es Marcelo Borrego de la agrupación Unidos por San Juan quien obtuvo el 49,4% de los votos. En segundo lugar quedó el oficialismo con José Luis Gioja de la subagrupación San Juan Vuelve quien obtuvo el 27,3% de los votos y por su parte Rubén Uñac quien es el candidato presentado por Sergio Uñac luego de que se inhabilitara su candidatura estuvo obteniendo el 17,6% de los votos quedando en tercer lugar. Por su parte el Frente de Desarrollo y Libertad que responde al candidato de la ultraderecha Javier Milley obtuvo solamente el 3,7% de los votos. A raíz de la victoria de Juntos por el Cambio acá en la provincia de San Juan estuvieron llegando el precandidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta en conjunto con Gerardo Morales. También estuvieron presentes José Luis Espert, Martín Lustó y Miguel Ángel Pichetto. Esto fue un informe de Caterina Zamora de Radio Cooperativa 104.5 San Juan para Giramundo TV. Muchas gracias.